Ahí está, horario de todos los partidos, ahí está. Arsenal-Belgrano el próximo domingo a las 2 de la tarde. Esto viene bien para el asadito. La gente de verano se va a meter unos buenos kilos de carne a la parrilla, unos buenos tinto y unos fernando. Y van a ver Arsenal-Belgrano que comienzan a jugar a las 2 de la tarde del domingo. Crucero del Norte, Instituto, domingo a las 4 y media de la tarde en la Mesopotamia Argentina. En Misiones, tiro federal en Rosario, recibe a Racing en Rosario el domingo 4 y media de la tarde. Y completando, como decíamos recién, Talleres versus frente a San Martín de Tucumán, domingo 21 y 30. Un gran horario, seguramente una multitud para acompañar al equipo albiasul. Deportivo Belgrano frente a Alumni en San Francisco, domingo a las 18 y 30. A las 6 y media de la tarde. Y Junior, que comienza su derrotero a desandar su camino en el argentino B, comienza a jugar el próximo domingo a las 4 y media de la tarde en Córdoba, frente a San Lorenzo de Alem, de la provincia de Catamarca. Bueno.